hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Rosy Munguía espero que se encuentren muy muy bien y en este miércoles de receta les voy a preparar unos deliciosos sopecitos espero que les guste muchísimo esta receta y vamos a empezar miren para nuestros sopes los ingredientes principales que vamos a utilizar son masa yo compré medio kilo de masa en la tortillería ella viene un poquito blandita pero de todos modos hay que prepararla y ahorita vamos a ver cómo también voy a utilizar frijoles refritos manteca o aceite lo que tengamos en casa y para preparar voy a utilizar crema queso no puede faltar una rica salsa y aprovechando que tengo un poco de chicharrón seco en casa también les voy a agregar para acompañarlos vamos a ver lo siguiente que vamos a utilizar miren también vamos a necesitar una maquinita para hacer tortillas y una bolsita de plástico yo le corté así a lo largo porque me es mucho más práctico manipularla y en caso de que no tuviéramos nuestra máquina para tortillas podemos utilizar una tablita de madera y un plato pero ahorita conforme los vayamos preparando nuestros sopes les voy a mostrar cómo podemos hacerlo con el plato ahora sí vamos a empezar con la preparación lo primero que hay que hacer es amasar nuestra masa que quede blandita y éste lo vamos a ir agregando un poquito de agua y vamos a ir amasando la de tal manera que ya sea moldeable que ya esté suavecita y en lo que estamos amasando este la masa para hacer nuestros sopes voy a poner a calentar un comar miren ya está suavecita en la masa este ya podemos empezar a hacer los sopecitos bueno entonces voy a acercar mi máquina y voy a poner aquí el plástico el tamaño de los sopesitos pues va a depender del gusto de cada quien yo normalmente pues trato de hacer que quepa este la bolita de masa de mi mano para que no salgan tan chiquitos entonces vamos a hacer la prueba la voy a poner aquí en la en el plástico y voy a apretar solamente un poco no voy a apretar mucho como si fuera a hacer tortilla y ahora lo voy a despegar miren se alcanza a ver el grosor del del sopecito entonces así los voy a ir haciendo todos miren lo que les decía en caso de que no tengamos la maquinita para hacer tortillas yo puse una tabla de picar abajo lo que sí es importante tener es la bolsita de plástico el plato que voy a utilizar es este plano y de acuerdo a la bolita del sope que voy a hacer cabe perfecto entonces solamente voy a aplastar miren y se va formando nuestro sopecito ya vieron entonces nada más le vamos a ir calculando qué tan delgadito o tan grueso lo queremos y miren ya está entonces de esta manera también podemos hacer los sopes en caso de no tener una maquinita de tortillas y hasta más redonditos quedaron y ya teniendo el comal precalentado lo voy a colocar con cuidado de no quemarnos y vamos a ir dejando aquí que se vayan cociendo estas tortillitas y después vamos a ir formando la picadita del sope entonces aquí lo voy a dejar que se vaya cociendo en lo que voy haciendo los demás bien voy a ver si ya lo puedo voltear todavía le falta un poquito de cocción entonces lo voy a dejar con mucho cuidado siempre voltearlos de este de luego que ya esté un poquito más cosido para que no se nos vaya a romper lo voy a dejar miren este ya está bien cocido ahora lo voy a pasar a un platito en lo que termino de hacer todos los demás si al momento de estar preparando o hacer las tortillitas gruesas para el sope se empieza a quebrar es porque le hace falta agua a la masa entonces es importante hidratarla bien y voy a hacer la última bolita que tengo ya de masa igual voy a hacer lo mismo y voy a ir calculando que tan gruesa quiera la tortilla miren ya teniendo los sopecitos hechos ahora voy a poner a derretir la manteca miren en lo que se está derretiendo la manteca ahora lo que vamos a hacer con los sopecitos ya cocidos es picarlos alrededor para darles forma y poder prepararlos yo les recomiendo que los dejen enfriar un poquito porque con la masa caliente luego nos quemamos bastante los dedos miren así van quedando los sopecitos y así lo vamos a hacer con todos miren la manteca ya está derretida ahora voy a empezar a pasar los sopecitos y los voy a dejar aquí por ambas partes los voy a pasar por la mantequita para que se termine de coser bien la masita agarre buen sabor y poder prepararlos miren así quedaron ya los sopecitos ya los pasé por la manteca ahora los voy a preparar y la base principal para los sopes van a ser nuestros frijoles también le podemos agregar lechuga solo que en casa ahorita no lo tenía entonces lo vamos a dejar así también le voy a agregar un poquito de queso un poquito de queso miren amigos así quedaron nuestros ricos sopes le pueden agregar un poquito de longaniza también le pueden agregar charroncito seco como este que preparé agregarle también un poquito de lechuga cebollita picada prepararlos un poco más rico con una salsita roja les va a quedar muy muy rico esta es una gran opción para los fines de semana que estamos en casita en familia y miren va a quedar para chuparse los dedos espero que les haya gustado mucho esta receta cuídense mucho regálame un like y ayúdenme a compartir este vídeo cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles de vlog bye chau